¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga! ¡Lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Qué huele, confis! ¡Ya chequé! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy Eishavid y el día de hoy, chicos, estamos en un nuevo gameplay de H1Z1 que este juego, pues bueno, creo que está agarrando buen empuje en la consola de PlayStation 4. Recordemos que es una beta abierta. Y pues bueno, la verdad es que esta partida es una partida comentada ya que nada más agarré, la grabé y pues bueno, la grabé desde la consola. De hecho, que por cierto, también les quiero pedir una disculpa anticipada porque la calidad del video no sé por qué salió muy mala. De hecho, se ve de repente pixeleada, lo cual, bueno, no entiendo por qué. Pero bueno, grabé lo que es este gameplay, lo grabé y la calidad del video pues realmente no es así como que muy buena que digamos. Entonces, pues bueno, ya lo que voy a hacer de ahora en adelante va a ser grabar lo que son todas las partidas, ya sabían, con la capturadora y poniendo lo que es la cámara para que no nos vuelva a suceder esto. Así de que, sin más por el momento, chicos, ¡vamos con el gameplay! Pues bueno, confies, ya estamos aquí, señores, ya estamos aquí lo que es en el gameplay y pues bueno, ahí como pueden ver, la calidad del mismo, la verdad es que no es muy buena sinceramente no sé por qué sucedió esto sinceramente no sé por qué sucedió esto pero bueno, ya estaremos ahí como que más adelante, más al pendiente para que no vuelva a salir así de esta calidad. En fin, aquí acabamos de empezar lo que es la partida, señores, acabamos de empezar la partida y es que la verdad aquí, bueno, apenas entrando apenas entrando, wey, empezamos a ver aquí lo que son los putazos y eso porque, bueno, luego, luego que llegué aquí a lo que es la capilla este, pues bueno, básicamente llegando a la capilla, wey, había escuchado a ese carnal entonces así como que nos pusimos, pues, en guardia básicamente, chicos, el juego, la verdad es que está, sinceramente, wey, es de que está agarrando pues yo creo que buena pinta, entre comillas, buena pinta porque de repente se buguea ahí escucho que un wey acaba de arrancar el carro y digo ¿qué, mami? y ya no lo alcancé, wey, o sea, realmente si lo hubiera escuchado desde que llegué a lo mejor, posiblemente me hubiera podido echar un round con ese wey y nos viéramos ahí torcido, wey, todo el pedo, a ver quién ganaba pero lamentablemente no se pudo de todas maneras, eso no hay ningún problema porque el tipo se para más adelante el tipo se para precisamente allí enfrente más o menos por esa zona se para porque se empieza a echar el round con otro carnal entonces ahí estamos viendo, wey, precisamente que se empieza a echar lo que es el round con el otro carnal y, este, pues bueno, de alguna manera es como que dije, ah, pues no mames, entonces vamos chingue su madre, wey, ¿no? entonces, la verdad es que el juego está agarrando, pues, muy buena pinta, wey está agarrando buen camino sin embargo, bueno, hay que seguir con lo mismo, wey de que es una beta es beta abierta y que, bueno, todavía faltan muchas cosas por modificar supuestamente por lo que yo he estado leyendo ahí me topo con este carnal, wey que iba bien pinches sobres a lutear, wey iba bien pinches sobres a lutear el carnal, wey y eso, eso, chicos me saca un poco de onda, wey me saca un poco de onda porque, vean, el chavo, wey o, bueno, en este caso, wey, lo que es este carnal me arroja dos veces, wey, lo que es una lanza que, obviamente, una lanza explosiva y no me mata, wey, o sea, nada más me deja 63 de vida lo cual, bueno, sí es algo, sí supongo que le ha de verdad un poco de coraje porque, pues, bueno, digo para esas dos lanzas mínimo era para que me hubiera dejado con 10 de vida, wey no, no me hubiera matado por el chaleco y el casco pero sí me hubiera dejado hubiera quitado el chaleco me hubiera quitado el casco y encima me hubiera dejado como a 10 de vida más o menos pero, bueno de alguna manera, wey pues, así como que no sucedió ahí estamos cazando ese carnal me estaba disparando desde antes ese carnal me estaba disparando, wey desde que me estaba echando el round con este confi y, bueno por eso fue que me puse ahí como que a investigar como que, a ver, cabrón no mames, ¿dónde está? y, pues, bueno ahí está, wey resulta que ahí está el wey agarra y de repente me arroja una bomba de granada una de gas, wey ahí está, wey me arroja lo que es la de gas y el pinche muy maricón, wey agarra, wey y se me va por todo el otro pinche lado ya no lo alcanzo a disparar y mi puntería súper fina mi puntería súper fina, chicos que no le doy ningún disparo no le he dado ningún disparo pero esto no acaba aquí resulta que como el pinche Shabby es bien pinche pro, wey agarré y dije ah, tú me diste la molotov órale, perro a quemarse también, poñetazo órale, uno y dos, wey ahí estamos perfecto y es que la verdad, wey las escopetas, digamos no están así como que muy chetadas aparentemente, wey después de tienes que darle yo bueno, por lo menos yo, wey he dado o he tenido que dar si más no me equivoco, wey hasta tres o cuatro si no es que un poco más de escopetazos después sacar el arma corta y rematarlos con el arma corta, wey porque con la escopeta está algo complicado matarlos a media distancia si los agarras a una distancia no sé, wey de dos metros, wey así, a dos metros de ti pues si los revientas, wey no mames, no entre comillas porque ya vieron qué pasó con el este compa de la iglesia, wey qué pasó con el compa de la iglesia, wey que lo tuve que recetar casi como tres disparos de escopeta para poderlo matar algo que realmente no me está gustando de este juego, wey es la forma en que tenemos que cambiar de arma ya que el cambiar de arma, wey lo pusieron de la misma manera del GTA, wey lo pusieron de la misma manera del GTA que tienes así como que apretar un botón e ir cambiando lo que es el arma para elegir la que tú quieras y eso no me está gustando además de que tampoco me gusta, wey que al momento de que matas un enemigo, wey y dejan ahí su bolsita de cosas pues cuando tú vas a lootear, wey le apretas el triángulo, wey y te avienta todas las cosas o sea, dices no mames what the fuck, wey y pierdes un chingo de tiempo pierdes un chingo de tiempo, wey en estar buscando qué es lo que tienes que agarrar, wey o sea, eso es una reverenda mamada qué podemos darle de solución a esto, wey ahí, bueno aquí estamos viendo, chicos que para empezar, wey todos, la mayoría andan arriba de los carros, wey básicamente, wey la mayoría anda arriba de los carros, wey lo cual está de la chingada porque básicamente ya no se bajan para nada quedamos 7 personas me he hecho 4 bajas pero todos andan en el carro vean cómo nada más están dando vueltas en el carro, vale siguen dando vueltas lo que son en el carro, wey y eso está pero eso es que de verdad, wey que esos jugadores dan un puto asco de la chingada, wey en serio, wey dan un puto asco estos weyes que no se bajan del puto carro para nada y lo mejor de todo lo mejor de todo es de que te atropellan pero no te pueden atropellar como lo estamos viendo ahorita me intento atropellar pero no me pasó nada eso está súper genial, wey porque de alguna manera, wey punches putos no se bajan del perro carro, wey o sea quieren atropellarte a huevo, wey o sea, de alguna manera, wey quieren atropellarte a huevo y la neta, wey que se les agüite de esa manera la neta está chingón sinceramente, wey está chingón de esa manera, wey pero bueno la verdad es que son jugadores, wey que realmente, wey dan mucho asco, wey sinceramente son jugadores que dan mucho asco porque pues la verdad, wey o sea, no mames le quitas la emoción al juego nada más estarte ahí en los pinches carritos dando vueltas y como pendejo ahí a ver a qué horas te puedo atropellar para yo poder ganar con el carro o sea, no mames bájate, wey a dar putazos precisamente, wey para eso es el juego de eso se trata el juego de bajarte, wey si nada más el carro es para transportarte no para andar todo el puto tiempo en el carro, wey pero bueno en fin eso ya es cuestión de cada quien lo que les comentaba es de que al momento de lootear, wey una opción que podrían implementar es por ejemplo que cuando ya nos acercamos cuando nos acercamos a lootear la bolsita, wey podemos apretar el triángulo, wey y que nos aparezca lo que es el menú bueno, en este caso que nos aparezca como un tipo inventario y con las flechitas del mando, wey que estamos hablando que es con estas, wey con las flechitas del mando, wey podemos ir a agarrar, wey moviéndonos con X, con X ir seleccionando como si fuera shift seleccionando como si fuera shift lo que es las cosas que queremos al momento de irle apretando X que se vayan pasando ya sabían a nuestro inventario entonces eso de agarrar y lootear la bolsita y que todo se te vaya pues la neta está está de la chingada porque pierdes un putero de tiempo aquí básicamente ya nada más quedan dos personas bueno, tres conmigo y los dos weyes no se bajan del carro si se dan cuenta, wey nada más están dando vueltas como putos idiotas vean nada más, wey que asquerosidad de pinches jugadores wey, que asquerosidad de jugadores, wey el que nada más están arriba del puto carro vean, wey o sea, realmente nada más están dando como putas, wey están dando vueltas como putos idiotas, wey vean eso, wey o sea, wey no mames y me la paso, wey a este carnal de la camioneta, wey le alcanzo a zorrajar un chingo de disparos y es por eso que agarra el wey y mejor agarra se va se quiere curar no se que pasó, wey no se que pasó, wey supongo que le ha de haber ganado la neblina tóxica wey o la radiación, wey en este caso lo que es el gas yo creo que lo alcanza, wey y es que en cuanto más en cuanto más abarca el gas más rápido se te baja lo que es la sangre ese puto, wey se baja, wey en cuanto ve que le suelto dos putazos, wey mejor agarra y se vuelve a subir en su carro, wey entonces, wey dices, no mames ahí estoy yo como pendejo, wey tratando de matarlos, wey y los weyes no se bajan del puto carro o sea, wey es que realmente es una puta pendejada eso, wey de verdad que son jugadores que dan un puto asco y la verdad deben de solucionar ese pedo, wey deben de solucionar ese pedo, wey porque por ejemplo, wey no mames en esas situaciones, wey por ejemplo cuando ahí choca ese wey ahí ya, wey el carro ya debería de quedar ya a la chingada por pendejo, wey la neta, wey entonces realmente, wey está un poco complicado ahí vemos ahí vemos como se va la camioneta hacia allá, wey ese jugador se va hacia allá ahí le vuelve a zorrajar un chingo de disparos la camioneta ya no regresa como pueden ver, chicos la camioneta ya no regresa porque el carnal se alcanza a morir, wey se muere de todos los disparos que yo le había dado, wey se murió ya, ya saben con lo que es el gas aquí por ejemplo, chicos estamos viendo, wey que lo veo hay una parte, wey si ustedes no se si lo alcanzan a ver pero en la pantalla, wey se alcanza a ver que acaba de correr hacia el otro lado, wey o sea, el carnal, wey básicamente, wey acaba de correr hacia el otro lado entonces así como que dije what the fuck, me no mames que chingados es esto pero bueno en fin la cuestión es, chicos de que sinceramente, wey esto da un maldito asco, wey da un maldito asco, wey que no se bajen de los carros que nada más se la pasen dando vueltas a lo pendejo y que precisamente suceda esto, wey o sea, no mames a ese wey le di un chingo de disparos y resulta que el gas, wey no le hace absolutamente nada entonces pues bueno esa es mi mejor partida que he tenido hasta el momento la verdad es la mejor partida que he tenido hasta el momento entonces siento que hay muchas cosas que pueden mejorar hay muchas cosas que pueden mejorar todavía como lo que es el caso del loot que bueno pueden agarrar con el triángulo, wey que era lo que yo les comentaba no voy a lootear, wey voy a lootear me acerco le aprieto el triángulo normalmente le aprieto el triángulo, wey se abre un inventario, wey y con lo que son las palanquitas empiezo a seleccionar lo que yo quiera, wey no, pues que sabes que quiero el arma, wey quiero el arma y X, wey quiero las granadas X, wey quiero el casco X, wey quiero esto y todo, wey todo se te va pasando al otro lado en vez de estar ahí con los pinches botones del R1 y del L2 y acá y con esas mamadas, wey tratando de seleccionar el arma porque a veces aunque tú le aprietes este botón y selecciones el arma no te lo respeta se regresa al arma que tenías y si se regresa al arma que no tiene que no tiene munición pues ya te la pelaste, wey porque cuando le apretaste el botón y le apretaste la palanquita, wey le apretaste la palanquita para poder moverte de arma no lo respeta, wey y el juego te vuelve a regresar a la misma arma, wey o sea, te regresa otra vez a lo que es la misma arma que no tiene munición y ya te la pelaste, wey entonces siento que de esa manera, wey hay muchas cosas que tienen que mejorar todavía pero bueno esperemos que ya con un futuro lo vuelvan a hacer bueno, más bien con un futuro ya que lo saquen bien el juego que resuelvan todos los problemas el juego realmente sea un juego fluido jugable, wey y que arreglen eso de los putos carros, wey porque de verdad es muy pinche castroso ese tipo de jugadores que dan demasiado asco, wey así de simple, wey lamentablemente se me acabaron las granadas se me acabaron las bombas molotov, wey porque se las aventé a ese carnal vale, se las aventé, wey y valió madre entonces un consejo chicos es de que reserven sus bombas molotov reservenlas, wey precisamente para cuando realmente las lleguen a ocupar con estos pinches idiotas que no se quieren bajar de los putos carros muy bien así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy espero que te haya gustado y si fue así ya sabes regálame lo que es un super like chicos regálame lo que es un super like ya sabes que ayuda bastante si no te has suscrito a mi canal que esperas confi seguimos en la beta abierta de H1Z1 y tú aún no te has suscrito suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún gameplay de H1Z1 que estaré subiendo posteriormente porque de que gano una partida gano una partida y pues bueno si me ayudas compartiendo lo que es el gameplay con todos tus amigos y en tus redes sociales de verdad te estaría super agradecido confi de verdad te estaría super agradecido si me ayudas compartiéndolo muy bien yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando beso en su pinche nalga derecha yo soy el chavid y hasta la próxima confi recuerden seguirme en mi página de facebook que está aquí abajo en la descripción del video y recuerden también seguirme en mi canal de twitch que posteriormente más adelante ya nos estaremos regresando ya nos estaremos retornando ya sea bien a lo que es twitch para seguir haciendo directos muy bien bueno chicos nalguitas de bebé nos vemos chau chau a huevo pinches putos de esos carros la neta chau 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 Gracias por ver el video.